El Cerro del Tepella El Cerro del Tepella No sé lo que me pasa, voy deprisa yo señora, tengo que llegar a casa, Juan Dieguito contestó. No sé lo que me pasa, voy deprisa yo señora, tengo que llegar a casa, Juan Dieguito de mi vida, Juan Dieguito de mi amor, en mi lleva este mensaje, es palabra del señor. Juan Dieguito de mi vida, Juan Dieguito de mi amor, en mi lleva este mensaje, es palabra del señor. Juan Dieguito de mi vida, Juan Dieguito de mi amor, en mi lleva este mensaje, es palabra del señor. Juan Dieguito de mi vida, Juan Dieguito de mi amor, en mi lleva este mensaje, es palabra del señor. El Cerro del Tepella Desde el Cerro del Tepella De donde venimos peregrinos, de la Casa de María, traemos un mensaje de paz a todos los pueblos peregrinos.